Hola mi gente youtubera, espero se encuentren de lo más genial en el día de hoy, te traigo un nuevo vídeo para el canal, antes de empezar, ya sabes como siempre para no perderte ninguna novedad, acerca de la mafia y otras historias, suscríbete, activa las notificaciones y si te ha gustado, dejadme tu gran like y comparte, con tus amigos, amigas y familiares, sin más comencemos. Frank Sinatra, el cantante de la mafia, ser una de las voces más influyentes del planeta siempre trae consigo el tener muchos enemigos que quiere ver caer al artista, Frank Sinatra, conocido como La Voz, siempre ha sido fruto de numerosas historias que lo relacionan a menudo con la mafia y de cómo, gracias a esta, consiguió llegar tan lejos. Es cierto que existen documentos y conexiones que atestiguan la posible relación de Sinatra con la mafia, pero también es cierto que al cantante y actor Nueva Jersey, le sobraban tablas para ser uno de los mejores cantantes de la historia. Símbolo de la elegancia, son muchos los que cuentan que los medios de comunicación, se negaban a escribir mal sobre él, por esta supuesta conexión con varios mafiosos de prestigio, y por miedo a verse amenazados por los matones del sindicato del crimen. Conexiones mafiosas. La leyenda cuenta que el personaje de Johnny Fontaine, cantante recurrente que aparece en El Padrino, está inspirado en Frank Sinatra. El cantante además, tenía vinculaciones varias con algunos miembros de la mafia. Por ejemplo, su primera esposa, Nancy Barbato tenía vínculos de sangre con el capo de la mafia de Nueva York, William Moretti, que a su vez era primo del famoso capo Frank Costello. También, el propio tío del cantante, Babe Garavante, fue un reconocido criminal de la época de los años 20, que estuvo en prisión en varias ocasiones al estar relacionado con asesinatos y extorsión. El propio FBI, tras la muerte de Sinatra, reconoció que había investigado al artista en más de una ocasión por su posible conexión con la mafia. Y es que no todos los cantantes, tenían el honor de actuar para Joe Fischetti, o dar un concierto privado en Cuba para gente de la Cosa Nostra como Luke y Luciano. Sin pruebas concluyentes. A pesar de todas estas historias, la policía nunca pudo relacionar a Frank Sinatra con la mafia, a pesar de que era muy conocida su condición de maltratador con todas sus mujeres desde Nancy Barbato, pasando por Abba Garner o Mia Farrow. Entre estas historias hay muchos que lo sitúan como un capo más de la mafia, resolviendo sus asuntos a punta de pistola o consiguiendo, por medio de amenazas, el voto para su gran amigo el presidente John F. Kennedy, con el que rompió su amistad, curiosamente, porque comenzó una cruzada contra el crimen organizado y la mafia de los Estados Unidos. Ahora tenemos a este cantante muy reconocido que trabajó para la DEA para pasar drogas sin ningún peligro y también trabajaba para la ANFIA. Si me estoy refiriendo a Elvis Presley, ¿qué estarías dispuesto a hacer para transportar drogas sin arriesgarte a ser arrestado? El narco mexicano opta por usar armas de alto calibre. En algunos lugares los adictos ingresan sus drogas en su ano, y en otras partes las personas crean distintos tipos de escondites en su cuerpo. Sin embargo, nada de eso elimina el riesgo de terminar en la cárcel si algo sale mal. Cualquiera puede ser vencido en un enfrentamiento armado, ser sometido a una revisión de cavidades o simplemente ser registrado, y en ese momento se acaba la diversión. Sin embargo, existen formas para hacerlo legalmente, transportar tu dosis diaria de barbitúricos y estar elevado sin importar a dónde viajes. El problema es el siguiente. Necesitas ser el rey. No un rey cualquiera de una nación, aunque ellos posiblemente podrían hacerlo sin ningún problema, sino el máximo exponente del rock and roll internacional. El hombre que redefinió la sensualidad y la música popular para siempre. El único Elvis Presley, Kevin Spacey y Michael Shannon, grandes actores de Hollywood, tomaron los papeles de Richard Nixon, el polémico presidente de Estados Unidos famoso por el caso Ategate que derivó en su renuncia, y del rey del rock en una cinta que habla sobre un peculiar encuentro que tuvieron ambos personajes en 1970. En ese tiempo, ambos sufrían de distintas críticas por parte del público norteamericano. Mientras que el conservador Richard Nixon se enfrentaba a un país enfocado en el amor libre, influenciado por la cultura hippie, Elvis se encontraba recluido en Las Vegas después de ser olvidado durante los 60, por la llegada del rock alternativo y el éxito de The Beatles. Aunque alguna vez había sido una figura líder de una revolución juvenil, en ese tiempo mantenía un fuerte resentimiento con el público, ya que no lograba entenderlo por completo y no encajaba con los nuevos ideales de la música. ¿Por qué tendrían que reunirse en ese periodo? El periodista Mike Zagero hizo una amplia investigación sobre el cambio que sufrió Presley en la época y cómo es que llegó a crear esa reunión con Nixon. Presley había adoptado Las Vegas como su hogar ideal. Era el único lugar donde aún se mantenía un espíritu antiguo de placer por el sexo y el dinero, sin embargo, al encontrarse rodeado de la mafia, de los placeres inmediatos y al ser la celebridad más importante en ese espacio, su ego explotó y comenzó a involucrarse con distintas mujeres, a desarrollar una fuerte adicción a las drogas y a comportarse como un rey decadente. Consciente del poder que tenía sobre la audiencia y el mundo, gracias a lo que había hecho por la música, decidió ir un paso más adelante y no arriesgarse nunca a ser arrestado por su uso de drogas. Entonces, se le ocurrió una excelente idea, convertirse en un agente encubierto de la agencia de detección de drogas, DEA, y así ganarse el permiso legal de transportar cualquier tipo de estupefaciente sin importar dónde se encontrara. Pero conseguir una placa de la DEA no es asunto fácil. No podía simplemente caminar hacia la organización y pedir una. Después de todo, no era un agente entrenado. Sin embargo, tenía un mejor plan. Reunirse con el presidente de Estados Unidos. Sabía que su popularidad no era la más alta y que la gente desconfiaba de él, así que pensó que no se negaría a una oportunidad con el rey del rock y mejorar un poco sus relaciones públicas. Una vez ahí, le pediría discretamente que lo convirtiera en un agente para combatir el crimen, aunque claro, no la usaría para eso. El periodista Harold Jackson confirma la historia que se narra en la película Despacé y Shannon. Nixon tenía dudas sobre el encuentro y solo lo veía como una maniobra publicitaria, sin embargo, al conocer a Presley, comenzó a simpatizar con su ideología. Ambos tenían diferentes cosas en común. Eran ignorados por un pueblo que no comprendían, mantenían ideales conservadores ajenos al movimiento hippie y estaban aferrados a un pasado que lentamente se desvanecía. Una vez que ese vínculo se fortaleció, Presley hizo su movida. Le sugirió al presidente que lo convirtiera en un agente de la DEA, a lo que Nixon respondió con reticencia. ¿Cómo era posible que un músico pidiera ese favor? Elvis lo tranquilizó, asegurándole que su posición como figura pública no causaría ningún tipo de sospecha en caso de que quisiera aprender a algún narcotraficante. Después de un intercambio verbal que fue representado en el filme Elvis y Nixon de manera hilarante, Nixon accedió a darle una placa y nombrarlo agente de narcotráfico, sin sospechar nada grave del asunto. Presley nunca arrestó a nadie y no participó en ningún tipo de actividad relacionada con la DEA, sin embargo, la placa que tenía en sus manos tenía un poder insólito. Le permitía transportar cualquier tipo de droga sin ningún problema. Así que, si se encontraba viajando constantemente ya no tendría que lidiar con la policía del aeropuerto. Únicamente tendría que mostrar su placa y todo estaría bien. A los pocos años sufrió dos sobredosis de barbitúricos y su salud empeoró. Su abuso de drogas continuaba y su psique cada vez era más desequilibrada hasta que finalmente desapareció el hombre sensual que había creado el rock roll y solo quedaba una enorme sombra de su pasado. Presley murió en 1977 por lo que pareció ser otra sobredosis. El entonces presidente Jimmy Carter resaltó su relevancia como figura popular y lo reconoció ante todo el país. En Estados Unidos no importa si eres un asesino, violador o un drogadicto, si eres famoso y tienes el amor del público, puedes hacer cualquier cosa. Así lo han demostrado O. Simpson, Woody Allen, Robert Downey Jr. Y decenas de individuos que han logrado realizar múltiples crímenes sin recibir un castigo. Es el producto de la cultura de la adoración. Nos olvidamos de la humanidad que existe detrás de la fama y, por esa ceguera, un drogadicto puede obtener una placa de la DEA y viajar libremente como si fuera un verdadero rey.